¿Qué es esto? ¿Qué es esto? y y y y y y y y y ¡Suscríbete! Cá. ¿El día no qué olegre dilema? El día 10 de agosto de 2020, el galo xerife en la pegada, el primer día del día, mi parcería Flavio, Jussieta, con la gente aquí, mi amigo Vinícius, mi parcería Eduardo, Aloysio, Zamora, la galera de todos los grupos ahí, mi amigo Aldo, todos los grupos que participamos ahí.